Hablar con Jesús Celebramos hoy la fiesta de la presentación de la Santísima Virgen María y el Evangelio de la Misa de hoy recoge un texto de San Mateo muy significativo, es el capítulo 12, es cuando estaba Jesús hablando a la gente y su madre y sus hermanos se presentaron fuera tratando de hablar con él. Nos imaginamos entonces Jesús enseñando a un grupo de personas, quizá precisamente la casa de Pedro sería en Cafarnaúm, por ejemplo, y de repente lo interrumpen y le dicen, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. Había tanta gente que finalmente no hubo otro medio sino mandarle el recaudo, estamos fuera, está tu mamá, tus hermanos son sus primos, sus parientes. Entonces, qué humildad la de la Virgen, ¿verdad? No se da importancia, no busca privilegios, es un precioso ejemplo aquí subyacente en este texto en que María Santísima sabe pasar oculta, ama servir en oculto. No busca que se lo reconozcan, no busca lugares o situaciones de privilegio y esto nos ayuda a todos porque tenemos la tendencia contraria de ser reconocidos, de que nos agradezcan cualquier cosa que hagamos en servicio de los demás. Quizá incluso a veces caemos en forma de inquietud cuando eso no llega y puede venir un desaliento, un desánimo que al final tiene sus raíces en la soberbia. Humildad de María, humildad de María entonces, para acercarse a su hijo y así, como si fuera, como decir, un personaje más y es nada menos que ella, la madre de Cristo, la madre de Dios, la reina del cielo que funcione con esta mentalidad. ¿Cómo no pedirle entonces a ella? Que nos ayude a ser humildes. A eso que para San José María constituía su lema espiritual, ocultarme y desaparecer, que solo Jesús se luzca. Esto se aplica absolutamente, como es lógico, a María Santísima. Ella se oculta y desaparece y lo único que importa es que se luzca a su hijo, busca la gloria de Dios. Es una manifestación muy clara del amor, del amor que busca alegrar al otro. Y a veces también en esta forma de ocultarse y desaparecer en el matrimonio, por ejemplo, saber servir así, en esta libertad de quien busca alegrar al otro y no pasa la cuenta, por decirlo así. Volvamos al texto, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. Pero él contestó al que le avisaba, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Jesús va a aprovechar esta ocasión que podríamos llamar completamente normal. Si estamos en Cafarnaún, la Virgen llega desde Nazaret y si estamos en Nazaret, en fin, el punto está en que en una situación normal, Jesús va a transmitir una de sus enseñanzas más profundas. Jesús se sirve de esto para enseñarnos que a partir de él se constituye una nueva familia, un nuevo modo de hacer familia. Pensemos que para el pueblo de Israel, en la época del Señor y muchos siglos antes también, el tema de la pertenencia a un clan, a una familia, una ascendencia era fundamental. ¿Y por qué? Porque es el pueblo elegido y Abraham engendró a Isaac, estamos en el siglo XVIII a.C., Isaac engendró a Jacob, que luego se llamara Israel. Y luego de esos doce hijos de Jacob vienen las doce tribus de Israel y cada judío de la época tenía muy claro a qué tribu pertenecía. Entonces, el sentido de pertenencia a una familia dentro de este contexto histórico, religioso del pueblo de Israel es de primera categoría. Y entonces, esta es una de las frases, y no solo una frase, sino una actitud de Cristo que significó una gran ruptura para la mentalidad de la época. Cosa que a nosotros nos cuesta imaginar o darnos cuenta de lo que significó escuchar a un judío que ahora, a partir de Cristo, por así decir, se rompe la línea de ascendencia o descendencia por la sangre y se crea una nueva forma de ser familia, de hacer familia. Volvemos entonces a esta pregunta de Cristo. ¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes forman parte de mi familia? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Esto es maravilloso, es increíble. Cristo nos invita a entrar en su familia, la familia de la Santísima Trinidad, y también por lo mismo entrar en la familia de María Santísima y de San José, no en razón de una ascendencia por la sangre o nación o clase social, absolutamente no, sino en razón de esto, quien cumpla amorosamente la voluntad de Dios. Cumplir la voluntad de Dios, amar la voluntad de Dios, es el camino que nos lleva a avanzar en este sentido profundamente filial de nuestra vida. Soy hijo de Dios, eres hijo, hija de Dios. ¿Y cómo se vive esto? ¿Cómo se concreta? ¿Cómo se realiza en nuestra vida? Diariamente, diariamente, ver la voluntad de Dios en todo. Porque el Hijo no deja de ser Hijo, ni mucho menos el Padre, Dios Padre, deja de ser Padre, siempre es Padre. Y Cristo siempre es nuestro hermano, que nos acompaña, estemos donde estemos, pasando por lo que estemos pasando, tenemos a Cristo y nos dice, confía en esta voluntad misteriosa de mi Padre. Esa es la gran enseñanza de Jesús, y no digamos precisamente con su entrega en el Calvario. ¿Qué es lo que se está diciendo Cristo? No solo con las palabras, sino también con su entrega dolorosa, cruenta, total, de cuerpo y alma, sino aprendamos a confiar en nuestro Padre Dios. Entonces, no podemos ver, no deberíamos ver la voluntad de Dios como algo que nos cae encima y nos aplasta, o nos quita, o coarta libertad. Eso es del demonio. O sea, la voluntad de Dios es precisamente el camino de la libertad, es el camino de nuestra auténtica vida. Porque Dios lo único que quiere es que seamos felices, incluso cuando nos hace sufrir. Lo único que quiere es que sepamos ser cada vez más hijos suyos, y sepamos romper progresivamente, pacientemente, con la ayuda de su gracia, la esclavitud del pecado, que nos sojuzga. Dios te quiere libre. Dios te quiere más humilde, más manso, más mansa, más paciente, más identificado, identificada con la voluntad de Dios en el día a día. ¿Está bien que lo vamos acumulando contrariedades? Es terrible cuando una persona no sabe identificarse con la voluntad de Dios en las cosas de cada día. Entonces acumula contrariedades y al final termina con un carácter contrariado. Y como se dice en mi tierra, de mecha corta. O sea, cualquier cosita la hace explotar, en fin, se enrabia, se enoja, se hiere. Porque cuando la fórmula es más bien esta otra, el Dios grande, el Dios maravilloso, el Dios eterno, tiene un plan que se realiza en cada gesto, en cada acción de mi vida, en cada acto libra. Entonces tenemos que hacer, de alguna manera, coincidir, o mejor, sintonizar nuestra propia libertad, hoy, ahora, esto, con la libertad de Dios. Y en esa sintonía encontramos la paz. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, Estos son mi madre y mis hermanos. Tú eres madre y hermana, hermano de Cristo. Si hacemos, luchamos por cumplir con la ayuda de la gracia, siempre, la voluntad de Dios. Por eso que los santos se han identificado precisamente con esto, ¿verdad? Cuando dicen, San José María lo repetía con frecuencia, Lo quieres, Señor, yo también lo quiero. Qué buena ejaculatoria sería para el día de hoy, presentación de Santa María, decir, lo quieres, Señor, dame la gracia para quererlo profundamente, para quererlo libremente, no como un peso que me aplasta, sino como una mano amorosa, paterna y materna, que me ayuda a recorrer el camino de mi libertad que me lleva al cielo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedes por mí. ¡Gracias!